Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti y es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseguen noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María El consejo de María mis Emma, yo le coto A la mujer más especial, la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza, un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconsejas noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, hagan lo que Él les diga. Y sigue caminando con Cristo. Y todos los cristianos, sigamos este consejo, el Consejo de María. ¡Gracias! 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 Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi sed Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al Señor Jesucristo Alabando, alabando al Señor Jesucristo Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Que bonita Alabanza Manny Rosales Hoy quiero alabarte Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo Me has purificado El alma Que esta alabanza Alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que me vieras así Cuánto he esperado que me hablas, cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has pido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, pues por ti, pues porque te amo, nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, pues por ti, pues porque te amo Nadie te ama como yo Música Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, 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 Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube El centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Y esto es para ti, Virgen María Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Dios Con tu mano poderosa, la llaga en piedad de mí Música No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Mi santo amor Mi santo amor Mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Música 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 voy junto a ti, no sé por qué la gente llora, yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor. En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado, y con una tan humilde, por eso fue coronada, aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada, Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi señor, María fue coronada Fue coronada, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Gracias por ver el video. 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 Así, así se alaba Dios. Gracias por ver el video. No hay Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras. Solo el amor nos unirá. Una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar. Él te perdonar. Porque una mirada de fe es la que puede salvar. Es la que puede salvar. Es la que puede salvar al pecador. No hay Dios. 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 Notes con la bien celle. En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, la madre de mi señor María coronada, soy coronada María, María coronada, por los ángeles del cielo, María coronada, soy coronada mi madre. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar. Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dupla, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará, yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. No hay palabras que puedan expresar. Toda mi gratitud, toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús. No hay palabras que puedan expresar, toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Toda mi gratitud, toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús. No hay palabras que puedan expresar, toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Música 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 Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz, oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad. Música 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 Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz, oh mi buen Jesús, que no me deja vivir en paz, oh mi buen Jesús. Música 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día. Música Yo tengo una madrecita, 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 que me cuida noche y día. Música Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música 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 Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día. Música Música Y es, escogidos de Cristo Es un día la blanca paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va, porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador A él es Jesús, él es el rey, él es nuestro salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Rega por nosotros, rega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, rega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, rega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Música Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Se está aquí, se está ameado Se está aquí, se está aturado Como un fuego, cayendo sobre mí Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas Y está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego, cayendo sobre mí, como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, está amigado, está aquí, está atado como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sonido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Tienes purificado El alma ¡Qué bonita alabanza! Manny Rosales Manny Rosales Música 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 Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque tú me diste la vida Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo Me has purificado El alma Que esta alabanza Alegre todos los corazones ¡Aleluya! Música Gracias María Por darme este consejo Música En este día yo le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me has dejado Madre mía Me aconseja noche y día Obedecer al Señor El consejo de María Arranlo que le desviga 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 Música Aquí le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconseja noche y día, obedecer al Señor. El consejo de María, hagas lo que Él les diga. Y sigue caminando con Cristo. Y todos los cristianos sigamos este consejo, el consejo de María. Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María A María le gusta tanto a la paraíso bailando